La idea empezó cuando estábamos preparando con el ayuntamiento de Oyatsun unos actos para el reconocimiento de Mi Aita. En aquellas épocas se había estrenado Nonda o Miquel y yo siempre tenía la sensación de que la historia de Mi Aita no había estado apuntada y muy poca gente la conocía y creo que era una historia muy importante. La historia comienza en Oyatsun. Después de una acción de ETA tuvo un altercado con la Guardia Civil, hubo tiroteos, un miembro de ETA fue herido. En ese comando la persona que conducía el comando y que iba a pasar la frontera al estado francés para escapar decidió en medio de la noche venir a mi casa a pedir ayuda a Mi Aita que justo no estaba en casa. Estábamos mi ama y ellos solas, tuvieron que pedir ayuda a otros médicos. Mi Aita llegó, consiguió salvar la vida del herido, pero por temas del invierno los heridos tuvieron que quedarse en casa varios días, lo que supuso una complejidad, algo muy difícil para mi familia. La policía se enteró de que Mi Aita había curado a un comando. La Guardia Civil lo detuvo, lo llevó a juicio y Mi Aita pudo probar su inocencia. Pero unos años después volvieron a detener a Mi Aita, detuvieron a mi ama y detuvieron también a uno de los médicos que les ayudó. Mi Aita fue brutalmente torturado durante nueve días, incomunicado, y cuando salió de comisaría estaba física y psicológicamente destrozado. Y tres días después de salir de comisaría, con sólo 38 años, murió en casa. Y se armó un revuelo enorme político por estos hechos. Se intentó hacer una autopsia, pero creo que las autoridades en ese momento su objetivo no era la verdad. Su objetivo era esconder lo que allí había pasado. Buscaron un médico que no estaba cualificado y que nunca había hecho una autopsia en unas condiciones horrorosas de película de terror. El cuerpo de mi padre muerto fue desgraciadamente mal utilizado durante una autopsia para tapar todos los indicios de tortura. Y bueno, pues ahí se acaba un capítulo. Pero yo, cuando cumplo 18 años y me entero de todo esto, embarco un recorrido vital en el que llevo ya décadas por buscar verdad, justicia y reparación, por todo lo que le pasó a mi Aita. Y mi documental, pues, cuenta la historia desde mi punto de vista personal y desde mi recorrido personal en todo este trayecto sacar luz a la historia directa. Hablé con distintos directores y siempre con la idea, me encantaría que un día se cuente esta historia. Nos pusieron a Ander y a Arte y a mí en contacto. Bueno, Ander es un creador de cine de Oyatsun y muy dedicado al tema de los derechos humanos y en especial se ha especializado en el tema de la tortura. Y las dos cosas como que encajaron y al final dijo, pues mira, ¿por qué no hacemos un corto documental sobre el proceso para el reconocimiento de Tuaita con el Ayuntamiento de Oyatsun? Quedamos un día, nos pusimos a grabar y después de todas esas horas de grabación se dieron cuenta que, bueno, la historia no era solo la historia de mi Aita, era mi recorrido, esa era la historia. Y luego que no se podía contar en un corto documental, que esto tenía que ser un largo documental, lo que complicaba mucho para ellos en temas de financiación, en temas de preparación, de producción, etc. Pero tuvieron la suerte de que, bueno, pues fue acogida por distintas instituciones que decidieron aportar al proyecto y con todo eso, pues así surgió el proyecto. Cuando estuvimos grabando no tuve una idea concreta de qué partes de la historia quería contar. Tenía clarísimo que quería contar toda la historia y desde mi punto de vista, evidentemente. Soy una persona que cree muchísimo en la transparencia, en la honestidad y creo que en Euskal Herria ha habido demasiados secretos y demasiado oscurantismo con muchas cosas. No hemos hablado de muchos temas. Y yo quería romper esos tabús y desde luego de mi historia y de mi experiencia no tenía ningún problema en contarla tal cual la había vivido. El documental ya fue estrenado en Donosti, en el Festival de Derechos Humanos. Yo tuve una acogida inmensa del público. Batió todos los récords y eso para mí significa muchísimo, ¿no? Todo lo que a mí me pueda costar contarla, todo lo duro que pueda ser en el momento, está tan compensado por todo lo bueno que sale de ahí, que merece la pena siempre. Para mí es un hito. Tengo una admiración absoluta en Cine Maldi. Soy una cinéfila. Mi familia, mi padrastro Mario Pardo, que es actor, se dedica al cine y tengo a mi hermano Ander, que es cineasta. El mundo del cine está cercano a mí y lo adoro y Cine Maldi me parece pues lo más, ¿no? El más en Donostia y que se estrene en Cine Maldi es pues un honor, es el máximo honor, ¿no? De los lugares donde se pueda estrenar y estoy muy emocionada. Este documental principalmente está hecho para las futuras generaciones. Llega un momento en el que piensas, bien, has hecho muchas cosas y has llegado muy lejos en muchos esfuerzos por el reconocimiento, por la verdad, por los derechos humanos, etc. Pero también llegó un momento en mi vida en el que yo decía, ¿y cuál es el negado que yo quiero dejar como persona? ¿Qué es lo que quiero que se quede para las futuras generaciones, para el futuro de Euskal Herria? Y yo, bueno, pues quiero que esas futuras generaciones conozcan lo que ha ocurrido en nuestra tierra, que hagan todo lo posible para que no vuelva a pasar y que gracias a saber tanto puedan construir una sociedad mejor de la que nosotros tuvimos la desgracia de vivir. Adoro Euskal Herria y nuestra sociedad se merece lo mejor porque es una sociedad fantástica y yo quiero poner mi granito de arena por caminar hacia adelante a un futuro muy prometedor, con unas generaciones muy comprometidas que me dan mucha esperanza.